Bueno muchachos, este video lo voy a hacer como pura explicación de cómo instalar el Winlator pero no les voy a decir, estas son las configuraciones para poder hacerlo correr pero no les voy a decir si corre bien, en juego, qué aplicaciones, qué cosas eso se los dejo a ustedes, les digo porque en TikTok yo hice dos videos uno mostrándoles que pude correr aquí en el PO5 esto, el Winlator y otro que fue jugando Pokémon Uranio y les dije que me iba lento pero todavía aún así, aunque les dije que me iba lento, ustedes quieren ver cómo se instala así que vamos a ir a descargar el archivo que les dejaré en el primer mensaje fijado y bueno, vamos a ir y lo vamos a instalar ya van a ver lo que me va a salir para que ustedes también no se asusten vamos a ir aquí a Phile después que estemos aquí en Phile vamos a buscar el archivo que les dejaré que es el Winlator, ahí pueden ver la 7.1.3 Cmod esta es una versión estable que me han dicho mucho que es muy buena así que esa es la que yo voy a instalar y lo bueno de esta es que no van a tener que instalar ni OBB ni nada aparte viene todo ahí, entonces tocamos aquí nos va a salir como que algo ya van a ver ustedes le van a hacer lo mismo que yo para que no tengan ningún tipo de problema al instalar le damos instalar aquí va a decir que no es una aplicación, no se puede instalar aquí le damos aquí más detalles y le damos aquí donde dice instalar de todas formas instalar de todas formas, ponemos nuestra huella y se instala aquí ya debería estar instalado, que está aquí Winlator tocamos y va a decir que necesita aquí permisos de dispositivo obviamente porque necesita instalar todo lo que es necesario para que corra Winlator así que esperamos aquí un momento está instalando sus sistemas, sus archivos esto dura un ratico, esto más que todo es para como por así decir, estamos instalando el Windows en nuestro teléfono no se preocupen ese es rapidito y bueno de verdad esta es la versión que me han recomendado mucho porque es la más estable la más estable y la más como que dicen entre las más actuales así que les va a servir para los que no tienen como pasar el OBB y esas cosas les va a servir porque es un solo archivo y es un archivo APK aquí esperamos que termine de instalar esto y ya les voy a dar las configuraciones que son para nuestro dispositivo MTK o MediaTek aquí le damos OK le damos estos permisos le damos aquí permitir y le damos hacia atrás ¿qué vamos a hacer? tenemos que crear un container entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a darle aquí en el más y aquí vamos a crear un container le podemos poner el nombre que queramos podemos poner un juego por cada container para que tengamos todo eso en orden si tú tienes una configuración en una u otra configuración igual ¿qué les recomiendo? poner una pantalla pequeña para que sea más cómodo y jale más el juego más rápido porque entre menos resolución más debería correr este programa así que vamos a ponerlo en el más bajo pero que sea 16 novenos para que la pantalla sea amplia entonces vamos a utilizar este 854 x 480 ¿verdad? aquí en Wine version en otras custom de estos de Winlator salen otras cosas ustedes lo vamos a dejar ahí aquí en gráfico como tenemos MTK vamos a utilizar este VirGL si tienen Snack Dragon utilizan Turnic entonces vamos a usar VirGL aquí en DX vamos a usar este el Winnie 2D 3D este es el que vamos a utilizar aquí en audio vamos a ponerlo en pulse audio porque si lo dejamos en el otro va a sonar horrible horrible que más vamos a hacer aquí aquí podemos añadir que esté completa la pantalla aunque ya ahorita les digo porque no es ideal por los momentos ya ustedes verán si lo ponen completo o no aquí le vamos mostrar FPS y aquí no van a tocar más nada de esto ustedes lo dejan todo aquí como está aquí vamos aquí está esta parte aquí ¿verdad? le damos en avanzado en avanzado y por aquí vamos a poner esto en agresivo en agresivo para que vaya mejor y por aquí vamos a ponerlo en performance o en estable vamos a ponerlo en performance y listo no hay que tocar más nada le damos aquí en el check está creando el container esperamos un momento este es rapidito y aquí vamos a tener nuestro container container es como ya la configuración de Windows aquí le damos en en el plate esperamos que cargue esto es rapidito no tarda mucho en cargar el Winlator como les digo no les voy a instalar ningún juego no les voy a mostrar cómo corre ni nada porque como les digo me va lento pero muchos aún así quieren ver qué tal corre cómo se instala al menos el Winlator ok aquí ya dentro de Winlator ya ustedes pueden buscar sus archivos ya donde los tengan descargados pero yo los hice así aquí nos va a abrir cuatro carpetas cuatro almacenamiento en AD de nuestro teléfono aquí va a estar descargas entonces si ustedes les recomiendo tener todo en descarga para que sea más fácil conseguirlo y bueno como pueden ver aquí está Pokémon Titanio uranio que digo uranio si dan doble clic dos toques va a ser como un Windows normal que les va a salir el instalador si le damos aquí instalar instalar vamos a darle ahí se está instalando como un Windows normal hay otro método que ya les voy a mostrar le vamos a esperar que se instale para que vean al menos como se instala una aplicación ustedes pueden probar con las aplicaciones que quieran bueno ahí ya se instaló le damos Finish y se va a abrir el juego bueno dice que no va a correr porque primero tiene que descargar un parche aquí está el parche vamos a darle instalar yo dije que no iba a instalar nada y se lo estoy haciendo igual pero bueno este aquí yo no supe donde se guardan los juegos pero vamos a darle aquí en Disco Local C le damos aquí en Programa File y aquí van a estar instalados los juegos aquí tienen que buscar el archivo Excel así como una computadora aquí está el archivo Excel como podemos tener clic derecho izquierdo arriba abajo para que sea más fácil le damos aquí hacia atrás hacia atrás le damos Input Control le damos aquí en Disable y lo ponemos en RTS y le damos OK aquí nos aparece clic derecho clic izquierdo espacio enter arriba abajo y los números y las letras entonces aquí le damos aquí clic derecho y aquí nos va a salir crear Shortcut le damos aquí y nos va a crear un un icono vamos a ver si nos los crea aquí para el videíto bueno ahí está el archivo OK se cerró vamos a cerrar aquí un momento aquí pueden ver bueno aquí está aquí está el uranio le damos doble clic y ahí debería estar abriendo como pueden ver está abriendo si quieren que no se pongan estos bordes aquí aquí bueno aquí hice obviamente una pausa se ve diferente en el video cuando vamos a abrir el uranio pero, bueno la pausa porque fue el launcher se estaba cerrando, no se porque pero hice un cambio y ahorita les digo cual es el cambio y como pueden ver aquí está abierto el pokemon uranio que acabamos de instalar tienen que tener el archivo .exe el instalador para que obviamente se instalen los juegos y esas cosas que cambio hice vamos a darle aquí hacia atrás bueno aquí tienen más opciones pero como les digo aquí en input si le dan aquí en rts o virtualpad si tienen algún emulador pueden poner controles de juego o pueden poner rts que son las teclas de la computadora, bueno que configuración cambie para que se viera así y para que no se saliera del juego le vamos a dar aquí en los tres puntos le damos edit y vamos a cambiar solo la resolución ponemos 800x600 ya que la otra resolución me estaba dando problemas y se estaba saliendo del juego o del winlator mejor dicho así que vayan ustedes testeando diferentes resoluciones aquí diferentes si pueden probar una u otra Vergil pueden probar todas esas cosas pueden ir buscando videos pero como les digo por los momentos yo este es el video que les muestro solo instalando el winlator en nuestro teléfono así que espero que les guste compartan con sus amigos chao 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 chao